Yo tengo nueve años trabajando en temas de sostenibilidad y responsabilidad social, que la verdad es un trabajo padrísimo, porque constantemente estás ayudando a gente, constantemente estás buscando mejorar, generar cambios en la sociedad, buscando que las empresas tengan un impacto positivo en cuestiones sociales y ambientales, además de que en lo personal he participado como voluntaria en muchas organizaciones. Ser Rayada es pertenecer a un gran equipo, estar en las buenas y en las malas, es apoyarlos en los momentos de tensión y en las alegrías. El valor de Rayados con el que más me identifico es el respeto, porque creo que todos tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones y queremos ser respetados y así también nosotros debemos respetar a los demás. Soy Rayada en la vida y en la cancha. Tú lo conoces. Nosotros queremos reconocerlo. Entra a la página y nomínalo. ¡Gracias!